¿Qué es la carne argentina? Hablamos con un especialista sobre las dificultades que debemos resolver para el desarrollo exportador de la carne argentina. ¿Qué es la carne argentina? La única es una cámara que nuclea fundamentalmente frigoríficos del interior del país y además se destaca por no tener una sola especie, sino que tiene tres. Bovina, equina y porcina. En lo que es la exportación específica de la carne vacuna argentina, hoy tiene el gran competidor dentro de su mismo continente que es Brasil. Si bien en algunos mercados específicos también compite con carne paraguaya y con carne uruguaya, pero el gran volumen lo producen los brasileros. Y además está compitiendo con las propias limitaciones del mercado y sobre todo con un tipo de cambio que parecería que con las últimas noticias que hay está totalmente desactualizado y que hace que realmente la Argentina no pueda tener la capacidad de pelear en cuanto a precio. entiendo que en calidad no tiene competencia fundamentalmente porque creo que es la mejor carne, pero realmente el tema del tipo de cambio hoy por hoy es significativamente complejo. ¿Qué es la calidad de la calidad de los mercados que buscan calidad? Fundamentalmente en los mercados que buscan calidad puede hacer una diferencia importante. La Argentina se ha destacado por eso y hay un gran esfuerzo tanto de los creadores como de la industria para cada vez ofrecer una mejor carne de premium, por así decirlo. ¿Qué es la calidad de la Argentina? Bueno, yo creo que ese es el gran desafío de la Argentina, dar el salto que se necesita para una trazabilidad individual, una identificación individual y así poder conquistar algunos mercados que creo que son conocedores de la calidad de la carne, pero todavía no tienen claro cómo es el tema de trazabilidad en la Argentina. Entiendo que un ejemplo práctico de esto es ver cómo Uruguay con el mismo estatus sanitario logra destinos que la Argentina todavía no ha podido lograr. Hay un gran camino para recorrer y además creo que la trazabilidad, la identificación individual a través de chips electrónicos y todo lo que se viene con la deforestación es nada más que la punta del iber de lo que vamos a tener a futuro.